El objetivo de esta sesión es analizar el mercado de divisas, así como el mercado de derivados, comprender cada uno de sus elementos y qué tipo de instrumentos se negocian en cada uno de estos dos tipos de mercados. El mercado cambiario es donde se compran y venden monedas de distintos países. En él intervienen una gran cantidad de personas, inversionistas, operadores, etc. alrededor del mundo. Los principales usuarios son instituciones financieras como bancos comerciales, casas de cambio y las bolsas organizadas de comercio o de valores. Un banco central también puede participar como comprador o vendedor de divisas al mayor. Riesgo cambiario. Se refiere a las variaciones en pagos que puede sufrir una empresa por causa ajenas a ella. Por ejemplo, si los insumos que requiere para la operación los compra en otro país o si contrajo una deuda en otra moneda para comprar maquinaria. Existen dos tipos de divisas, las convertibles y las no convertibles. Convertibles, flexibles o flotantes son las que pueden intercambiarse libremente por otras divisas y su precio está determinado en el mercado internacional y se pueden intercambiar sin ningún tipo de intervención gubernamental. Las no convertibles son aquellas que están sometidas a restricción de cada país y los precios establecidos por el Estado. Características del mercado de divisas. Es el mercado más grande del mundo. Es muy volátil y es un mercado libre, es decir, no regulado. Sus participantes tienen pocas posibilidades de manipulación del mercado. Está en actividad 24 horas del día, pero los fines de semana no hay movimientos. La mayoría de las transacciones se centran en Londres, Nueva York, Tokio, Singapur, Zürich, Hong Kong y Frankfurt. Favorece el intercambio de fondos entre diferentes países. Hay países con excedentes de liquidez y hay países que necesitan dicha liquidez. Ahora vamos a hablar del mercado de derivados. Y primero nos tenemos que preguntar, ¿qué son los derivados financieros? Son productos que se pueden utilizar para mitigar, eliminar o asumir diferentes tipos de riesgo, de forma eficiente al tomar posiciones de negocios en diferentes activos subyacentes. ¿Cuál es la finalidad de los derivados? Su finalidad es disminuir el riesgo que resulta de movimientos inesperados en el precio del subyacente. Entre los participantes, ¿qué quieren? 1. Disminuirlo o eliminarlo. Aquí podemos encontrar inversionistas, gobiernos o empresas que desean asegurar el día de hoy el precio futuro del activo subyacente, su disponibilidad y eliminar pérdidas potenciales debido a la volatilidad del precio. Y 2. Aquellos que desean asumirlo en búsqueda de generar rendimientos. Aquí podemos encontrar a los especuladores. Se trata de individuos o empresas o intermediarios que buscan obtener rendimientos al aprovechar su experiencia en el manejo de la volatilidad en los precios de los activos subyacentes. ¿En dónde se realizan las operaciones con productos derivados? Los dos principales mercados donde se llevan a cabo las operaciones con instrumentos financieros derivados básicos son bolsas de derivados y los mercados OTC o Over the Counter. Bolsas de derivados. Sus productos cuentan con características predeterminadas respecto a su fecha de vencimiento, monto del subyacente, condiciones de entrega y criterios sobre la evaluación de los precios. Otra característica es la existencia de una cámara de compensación que funge como comprador ante los vendedores y viceversa, rompiendo el vínculo entre comprador y vendedor. En este mercado se negocian los futuros y las opciones. Mercados extra bursátiles o Over the Counter. ¿Cuáles son las características de los derivados que se negocian sobre el mostrador? Son diseñados por instituciones financieras de acuerdo a las necesidades específicas del cliente, es decir, son hechos a la medida. Existe el riesgo de crédito de los participantes. Es el mercado con mayor volumen de operaciones. En este mercado se negocian los forwards, las opciones exóticas y los swaps.